Es por ello que 11 familias con mucha fe, esperanza, deseos de progresar, arribaron a este lugar. Arroyo Corto fue fundado un 15 de abril de 1884 por los señores Benigno Gossetti y Juan Bautista Viga. Las familias colonizadoras fueron Corino, Berrino, Forte, Cubertino, Rochia, Castaño, Flores, Vasallo, Gasparini, quienes traían consigo útiles y animales de labranza. A todos ellos les debemos un profundo agradecimiento, pues nos dejaron como herencia este trozo de patria que habitamos. Se debe aclarar que desde Italia llegaron a la República Oriental del Uruguay. Luego, mediante el contacto con Gribaldi, que era un italiano ya radicado en Buenos Aires, y por iniciativa de Juan Viga, surgió la posibilidad de venir a Argentina. Cruzaron el río en barco, aún no estaba el puerto de Buenos Aires, y llegaron a la orilla de embarcados con embarcaciones mucho más pequeñas. Fueron estas familias que tomaron el tren por aquellos tiempos. Solo llegaba a la Madrid. Es por eso que desde allí, a Arroyo Corto, lo hicieron en vagones especiales llamados chatas. La colonia, desde el primer momento, se llamó La Torinesa, debido al origen de sus fundadores italianos. Al principio, las familias se instalaron en los galpones del ferrocarril, hasta lograr construir sus propias viviendas, en su mayoría de maderas. Años más tarde, la colonia recibe el nombre por la estación de ferrocarril del lugar Arroyo Corto. Dicho nombre proviene del Arroyo, que nace a seis kilómetros del pueblo. Se hace subterráneo, vuelve a la superficie y desemboca en la laguna de Huaminí. Hace 134 años que Arroyo Corto comenzó a escribir su historia, hilvanando acontecimientos importantes, destacando el trabajo de los integrantes de las diversas instituciones, resaltando la importancia de contar con una excelente calidad educativa, como así también, atención de la salud, hogar para los abuelos, y acompañamiento de los sacerdotes, que se trasladan semanalmente desde Pihué. Hoy cumplen 134 años. El aplauso fuerte para ellos. Se encuentran presentes las banderas de ceremonia Bomberos Voluntarios de Arroyo Corto y Pihué, Jardín de Infantes 902, El Tambor de Tacuarí, Escuela Primaria Nº 6, Nuestra Señora del Carmen, Escuela de Educación Secundaria Nº 4, El Centro de Educación Física Nº 83, Extensión Arroyo Corto, Cooperadoras de la Escuela Nº 6, Presidente Señor Eduardo Güelen, Club de Madres Paula Albarracín, Presidenta Señora María Esther Wessner, Cooperadora de Jardín de Infantes Nº 902, El Tambor de Tacuarí, Presidente Señor Germán Mandrini, Sociedad de Fomento, Presidente Señor Jorge Orsi, Cooperativa Telefónica Arroyo Corto, Presidente Señor Fortunato Martín Chiapara, Club Deportivo Arroyo Cortense, Presidente Señor Roberto Quín, Centro de Jubilados y Pensionados de Arroyo Corto, Presidente Señor Mario Rueda, Comisión Parroquial, Presidente Señor Edith Landaluce, Asociación de Productores Auropecuarios de Arroyo Corto, Señor Miguel Chiapara, Penía Folclórica Raíces Nativas, Presidente Señor Fabián Ochoa, Comisión de Apoyo a las Actividades Municipales, Presidente Señora Graciela Rodríguez Araujo, Comisión Alemanes del Volga de Arroyo Corto, Presidente Señor Roberto Quín, Bomberos Voluntarios de Arroyo Corto. En el centésimo, trigésimo, cuarto aniversario de Arroyo Corto, nos están engalanando con su visita, el Señor Intendente Municipal Alejandro Hugo Corbata, Señora Presidente del Centro Concejal, perdón, del Honorable Consejo Deliberante Luis Ángel Borries, Señor Jefe de la Guarnición Ejército Pigüé y Val Pigüé, Teniente Coronel de Infantería Alberto Ricardo Nadale, Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano, Teniente Coronel de Infantería Néstor Edgardo Medina, Señores Presidentes del Bloque, Unidad Peronista Partido Justicialista, Concejal Andría Camandona, Cura Párroco de Pigüé Presbístero Guillermo Fanelli, Señores Secretarios Municipales de Cultura, Educación, Deportes y Juventud, Profesora Karina Daniela Maura, De Producción y Turismo, Ingeniero Agrónomo Guillermo Austrid, De Desarrollo Social, Profesora Marta Anaí Paniagua, Señor Delgado Municipal, Néstor Rodríguez Araujo, Señores Concejales, Doctor Aldo Díaz, Carlos Alberto Grigoriades, Licenciada Leticia Brown, Jorge Ricci, Juan Carlos Magallanes, Técnica Superior Mariana Casabone, Ingeniera Mónica Milano, Diego Alexis Vives, Señores Consejeros Escolares, Presidenta Miriam Phillip, Mariel Celonet, Rodolfo Rodríguez, Vilma Mas, Señores Segundos Jefes del Regimiento de Infantería Mecanizado III, General Belgrano, Sebastián Marinkovic, Señor Coordinador de Defensa Civil del Partido de Saavedra, Javier Porta, Señores Inspector Jefe Regional, Gabriela Seco, Señor Jefe de la Comisaría Policial Pibüe, Diego Larrea, Señores Delegados Municipales, De Goyena, Oscar Vecido, Despartillar, Mariana Aguilar. Nos invitamos, seguidamente, a detonar las estrofas de nuestro himno nacional, con la banda militar cura maral del Regimiento de Infantería Mecanizado III, General Belgrano, bajo la dirección del Capitán Maestro de Banda, Martín Alegre. Martín Alegre. ¡Gracias! 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 Ahora haremos la invocación religiosa a cargo del presbítero Guillermo Fanino. Señor Intendente Municipal, señores y señoras de la Función Pública, autoridades del Ejército de nuestra región, y amigos y hermanos de Arroyo Corto, buenos días a todos. Siempre es lindo que tengamos la ocasión de hacer una oración, en ocasiones como esta, y siempre que nos dirigimos a Dios, nuestro Padre, es para darle gracias, en primer lugar, y también para pedirle. Siempre necesitamos pedirle que nos ayude, que nos acompañe, que nos siga alentando en nuestros mejores propósitos. Los invito entonces a compartir esta oración, que tendrá acción de gracias y pedido también al Señor. Te damos gracias, Señor, por esta tierra hermosa que nos has dado en Arroyo Corto. Te damos gracias también por el clima que siempre acompaña las actividades del campo. Te pedimos que no nos falten las lluvias oportunas y suficientes para las fuentes de trabajo de nuestro pueblo. Te damos gracias también, Señor, por nuestra historia, digo nuestra porque yo tengo raíces, aquí también, en Arroyo Corto. Te damos gracias por nuestros padres, por nuestros abuelos, por su espíritu de trabajo, por su amor a la familia, y también porque fueron hombres y mujeres de fe. Te damos gracias por nuestra historia, por nuestras familias, y te pedimos que también estemos a la altura de dar la respuesta de amor, la respuesta de fe, la respuesta de compromiso que ellos supieron que ellos supieron dar en su momento histórico también. Te damos gracias, Señor, por el fervor y el amor a la patria, a la patria grande, a nuestra querida Argentina, que siempre vemos latir aquí en este pago chico pero lleno de vida que es Arroyo Corto. Te damos gracias por ese amor a la patria y te pedimos que lo sigamos cultivando, lo sigamos cultivando en un renovado compromiso de amor tanto con las instituciones como especialmente con las personas, niños, adolescentes, jóvenes, familias de nuestro pueblo. Y te pedimos también por la paz en todo el mundo, por la paz en nuestra patria. Te pedimos en este momento también por todas las víctimas en Siria y te pedimos que los gobiernos de las grandes potencias puedan encontrar caminos de paz, caminos de diálogo, caminos de solución pacífica de los problemas. Te pedimos en nuestra patria para que el amor a la familia y el amor a la vida que forma parte de nuestra identidad nacional sepamos vivirlo en el respeto y el servicio a la vida, primer don de Dios y primer derecho de todo ser humano, desde su inicio hasta su agotamiento natural en la ancianidad. Te damos gracias, Señor, por Arroyo Corto. Te damos gracias por sus familias, por sus niños y sus jóvenes. Te pedimos que los sigas bendiciendo, que los sigas alentando en el camino del amor verdadero, del servicio, del trabajo y de la construcción de la patria chica, que es este pueblo para todos los que aquí habitan, trabajan, aman y crecen, y también por nuestra patria grande argentina. Los invito a elevar estos agradecimientos y también estos pedidos al Señor en este día de alegría, en este día que el sol no nos acompaña tanto, pero que sentimos en nuestro corazón el sol de la historia, el sol de lo que amamos, el sol de nuestra fe también. Los invito a rezar la oración que Jesús mismo nos enseñó el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Invocamos también a la Virgen, le decimos, Nuestra Señora del Carmen, patrona de Arroyo Corto, ruega por nosotros. Podemos continuar. Seguidamente vamos a hacer una ofrenda floral en homenaje a los fundadores. Vamos a invitar al Señor Intendente Municipal, Alejandro Corbata, al Señor Delgado de Arroyo Corto, Néstor Araujo, para que justamente ofrendan este homenaje. Aplausos. Vamos a recibir a los alumnos de la escuela primaria número 6 en este homenaje al nuevo aniversario de Arroyo Corto. Aplausos. 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 Palabras que hicieron historia Es anterior a la fundación, su construcción data de 1833 Es allí donde los colonos se instalaron en sus balcones hasta que se construyeron las primeras viviendas Era la principal entre Olavarría y Bahía Blanca Estación de Ferrocarril Sur Propietario de la estación a la que pertenecían estas tierras Y fue quien adjudicó cuatro lenguas cuadradas para que se estableciera la colonia Eduardo Casell Uno de sus fundadores cuya propiedad se haya alineado con el arroyito que corre bajo la alcantarilla Y fue quien administró la colonia hasta 1887 En el momento en el que se traslada a Tres Arroyos Juan Bautista Viga Socio y amigo personal de Viga Nació en Uruguay Tenía un escritorio en Buenos Aires Donde podían dirigirse los interesados en probar esta colonia Sus restos descansan en el cementerio local Y falleció un 15 de abril Seis años después de la fundación Menino Gossetti Así promovieron el hogar los fundadores En el gimnasio como en Italia El aire y el agua son incendios El terreno es al servicio para cualquier cultivo por nueve plagas Todos los productos obtenidos tendrán fácil salida al puerto usando el ferrocarril Colonia Agrícola Valera Con los fundadores venían 11 familias provenientes de la colonia Uruguay Los documentos históricos mencionan a los hombres Pero con ellos venían mujeres y niños que trabajaron mano a mano en las tareas del campo 11 familias fundadoras Fecha oficial de la fundación de la colonia 15 de abril de 1884 Los colonos mayoría de la nacionalidad italiana Eran originarios de Turín Pasión que dio origen al nombre de la colonia La torinesa Durante muchos años fue el centro comercial de más importancia en la región Y la población se iba incrementando en el año 1934 Llegó a tener 2.600 habitantes Prosperidad Llegó con su esposo desde la República Oriental Él a tener la estafeta de Correos y ella como docente desde 1886 a 1922 Además de educar a los primeros pobladores Se tía gran apego por las manifestaciones artísticas Recitando poesías en espectáculos públicos Carlota César ¿Y por qué Arroyo Corto? Colonia de la Torinesa era el nombre del conjunto de chacras y campos Mientras que el nombre de Arroyo Corto se utilizó para denominar el pueblito que se formaba en el centro de la colonia Coincidente con el nombre de la estación que lleva el mismo haciendo referencia al arroyo que nace a 6 kilómetros de Poblado Arroyo Corto ¡Feliz cumpleaños querido pueblo! Muy bien entonces, luego de los chicos vamos a invitar a Norma Lupín Por la comisión de festejos que hará uso de la palabra Y también va a recordar los 90 años que se festejan hoy de la epopeya de los hermanos Estuese Invitamos entonces a Norma Lupín Autoridades, instituciones y comunidad presente Como todos los 15 de abril Venimos esta mañana con orgullo y nuestra historia a recordar y celebrar que hace 134 años Juan Viga y Benigno Gossetti comenzaron a plantar los cimientos de nuestro pueblo Desde aquel 15 de abril de 1884 Han pasado por este pueblo historias, personas y personajes Que han enriquecido tanto su historia y sus costumbres como su cultura Deseamos que nuestro pueblo que nos vio nacer crezca Lo cual depende de todos nosotros Gobernantes, familias, instituciones y comunidad Por ello, invitamos a reforzar nuestro compromiso Para que Arroyo Corto sea un pueblo emprendedor y próspero Con un parámetro de equidad para los arroyocortenses Y tengan la oportunidad para lograr pleno desarrollo individual y colectivo Dios bendiga esta mañana, hermosa Que estamos vivos y saludándote Pueblo que nos cobija todo Lugar de nuestros sueños, amores, amistades y trabajo Arroyo Corto, feliz cumpleaños Que cumplan muchos más y no envejezcas nunca Arroyo Corto, pueblo de gente emprendedora y aventurera Con un denominador común Todos orgullosos de su origen, de su terruño y de su historia Siempre mencionamos orgullo El siempre mencionado orgullo arroyocortense Va desde una epopeya utilizando Un auto Chevrolet modelo 1928 A una joven deportista que recién se inicia en lo suyo Hoy, 15 de abril, se cumplen 90 años Del inicio de aquella proeza Protagonizada por los hermanos Adán y Andrés Stuecer Partiendo de esta plaza, 9 de julio, un 15 de abril de 1928 Con la intención de unir Buenos Aires y Nueva York Todo tipo de contratiempos y aventuras Pasaron los hermanos Adán y Andrés Stuecer Y dicha travesía tardaron dos años y 15 días en realizarla A su regreso, sus palabras textuales fueron Nos queda la satisfacción de haber sido los primeros que unieron en automóvil Las dos grandes ciudades de nuestra América Siquiera para demostrar que la carretera panamericana Puede ser una realidad dentro de pocos años 90 años después, estos hermanos aventureros Nos dejan su testimonio en un documental de gran valor En su libro Aventuras por Adán y Andrés Stuecer Y su descendiente, cuya misión es dar a conocer esta proeza Este mes de abril, Walter Stuecer, Garde y Carlos Museta Stuecer Nietos de Andrés Stuecer Decidieron acercarse al punto de partida El monumento de los hermanos Stuecer Para rendirles un simple homenaje Y demostrar de este modo el orgullo y admiración por su pueblo Por su abuelo Y aspirando a reunir más descendientes y admiradores De quienes hace 90 años decidieron unir las Américas Y cumplir la misión de una carretera panamericana Seguidamente y refiriéndose justamente al nuevo aniversario de esta localidad Vamos a invitar al Intendente Municipal Alejandro Hugo Corbata Para que haga uso de la palabra Buenos días a todos Vivir en Arroyo Corto Es una elección de vida Y eso lo demuestran ustedes Día a día Con sus emprendimientos Con su idiosincrasia Con su participación Con una cantidad de instituciones Que siempre están en movimiento Y lo han demostrado innumerables veces En nuestras conversaciones En las conversaciones Con el municipio En las conversaciones con la sociedad Y cómo se han hecho Notar Y cómo han destacado Los logros Y las necesidades De este terruño Que ustedes han elegido Las instituciones Que son la base De una sociedad De cualquier pueblo Por supuesto Que muy por encima Está la familia Pero esas sociedades Que mantienen el dinamismo A esas sociedades Los jóvenes Se tienen que volcar Masivamente Porque si han elegido Esta forma de vida Si han elegido Este terruño Para pasar sus vidas Y las próximas generaciones Tienen que ser ustedes Los que salgan a apoyar Esas instituciones Aunque es un sacrificio Todos sabemos Que es un sacrificio Y hay que restarle Horas Al trabajo A la vida en familia Pero es la que van a definir El futuro De Arroyo Corto Y cuando entren A las reuniones De esas instituciones No dejen afuera Sus convicciones De vida Ni sus convicciones Políticas Y esas convicciones Políticas Que a veces Uno cree Que lo diferencian Sustancialmente De algún vecino Que piensa Quizás Uno cree En el polo opuesto Esa grieta Que se forma En todos lados En todos lados Cuando uno empieza Hablar Del futuro Del futuro De la vida De un pueblo Del futuro De sus jóvenes Del futuro Inclusive De los mismos Viejos Van a ver En el objetivo Final Que esas diferencias No existen Que esas diferencias Son generadas Que las genera Uno mismo O hay quienes Lo que es peor Las generan Porque si el objetivo Es el mismo ¿Por qué las diferencias Tienen que ser Tan grandes? Puede ser Distinta a las formas Pero vuélquense Chicos Vuélquense A las instituciones Imiten A sus mayores Que lo han hecho Toda la vida Y así han logrado Con sus charlas Con sus gestiones Con sus reclamos Esas 28 Nuevas luminarias Que se instalaron Las 27 Nuevas luminarias Que se van a instalar En este circuito Aeróbico Los álamos Que se han plantado Ya se empezaron A construir Nuevamente Se prosiguió Con la construcción De las tres viviendas 1250 metros De agua potable El pavimento Que se va a construir En torno A la escuela primaria Y al redim de infantes Con fondos Del fondo educativo Y eso Se logra Porque ustedes son Los que generan Esa inquietud Y los que nos hacen Ver Esa necesidad Ustedes Aman Arroyo Corto Aman Arroyo Corto Y se nota cuando Uno habla con cada uno De los arroyocortenses Pero eso necesita Un esfuerzo Y el esfuerzo Es participar En sus instituciones Feliz cumpleaños Arroyo Corto Y que Dios los bendiga Cantamos el feliz cumpleaños Entonces con la banda Curamalado Para festejar Este nuevo 134 aniversario Aquí En Arroyo Corto Así Que se declaran A continuación se hará un reparto de golosinas a todos los niños también vamos a invitar a un vino de honor pero antes vamos a despedir a la bandera de ceremonia que nos han acompañado